... Charblanca va a contar con un nuevo parque... ...era muy demandado y tras el verano comenzarán las obras... ...para poner en valor... ...la parcela municipal de hasta 7.000 metros cuadrados... ...ubicada junto al colegio del mismo nombre... ...contará con zonas de esparcimiento, verdes y deportivas... ...también contará con parking. "...lo que pretende que sea y sirva de disfrute... ...para todos los que viven aquí... ...pero también que sirva de apoyo al propio colegio... ...hay un número muy importante de alumnos... ...y creo que viéndolo con ellos... ...hemos adecuado la configuración del parque a sus necesidades". ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...para finales de este mes de julio... ...estima el equipo de gobierno que podría estar culminado... ...el expediente para la recuperación... ...mediante expropiación forzosa... ...de la mitad de terrenos de la finca de Puerto Rico Alto... ...los que aún no son municipales... ...además ya ha mantenido reuniones... ...con la propiedad de Puerto Rico Bajo... ...para que este paraje también se incorpore... ...al patrimonio municipal... ...el planteamiento es asumir ambas parcelas... ...para mantenerlas y abrirlas... ...como espacios verdes al conjunto de la ciudad. Puerto Rico Bajo son 50.000 metros... ...los que vamos a expropiar... ...o, en fin, a enajenar... ...ya veremos cuál es el procedimiento... ...pero en principio podría ser la expropiación... ...50.000 metros... ...mientras que en el otro caso hablamos de la mitad... ...de 342.000 metros en Puerto Rico Alto... ...en total, la actuación que se pretende es... ...recuperar para la ciudad de Marbella... ...en torno a unos 220.000... ...230.000 metros cuadrados. El fin de semana no frena el aumento... ...de casos de coronavirus... ...todo lo contrario, lo potencia... ...la incidencia sigue descontrolada en Marbella... ...y se acerca a los 500 casos por 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días... ...es una cifra peligrosa que no se da... ...desde mediados de febrero... ...los nuevos casos casi triplican a las personas curadas... ...eso sí, el virus se centra en sectores más jóvenes... ...lo que hace que los índices hospitalarios... ...no se disparen porque los ingresos son menos. Y máxima movilidad en los rescates acuáticos... ...es el objetivo de la incorporación de las motos acuáticas... ...a los dispositivos de emergencias del municipio... ...también contar con un dispositivo más eficiente... ...a la hora de ejercer el control marítimo... ...que se ha visto intensificado con la proliferación... ...de las prácticas de actividades náuticas... ...en el litoral marbellí... ...es el motivo por el que el ayuntamiento ha organizado... ...este fin de semana un curso de formación... ...para bomberos y protección civil... ...celebrado en nuestro municipio. No hay que olvidar que en los últimos años se ha producido un boom... ...precisamente del alquiler de vehículos acuáticos... ...de embarcaciones con licencia de menos de 6 metros... ...que permite que muchas personas puedan coger estas embarcaciones... ...el alquiler de las propias motos de agua... ...o bien utilización de padel surf o de piragua. En Deportes España reafirmó su dominio... ...durante el Campeonato de Europa de Padel... ...que estos días se ha celebrado en Marbella... ...victoria de nuestro país en todas las categorías... ...y éxito también a nivel organizativo. La expedición nacional ha sido testigo... ...de la subida del nivel en el resto de selecciones... ...no obstante, el trono se mantiene en España. Nos hemos proclamado campeones de Europa por selecciones... ...tanto en masculino como en femenino... ...y en el Open por parejas en femenino... ...también nos hemos proclamado campeones, subcampeones... ...y tercer puesto... ...y ahora se va a disputar la final por parejas masculinas... ...entre dos parejas españolas... ...por tanto, seremos también... ...habrá una pareja española campeona y otra subcampeona... ...por tanto, no se puede pedir más... ...porque hemos conseguido todos los triunfos, muy contentos. La idea es que en septiembre comience la ejecución... ...de un nuevo parque público en la zona de Charblanca... ...junto al colegio... ...una zona de más de 7.000 metros cuadrados... ...que prestará servicio al centro educativo... ...pero que también contendrá lugares de esparcimiento... ...y zonas para aparcar. Era un proyecto muy demandado... ...que con la pandemia se ha hecho esperar... ...pero ya se está finalizando el proceso de licitación... ...y tras el verano comenzarán las obras... ...se trata de la puesta en valor... ...de la parcela municipal de 7.000 metros cuadrados... ...ubicada junto al colegio Charblanca... ...para convertirla en un parque... ...que además ofrezca servicios complementarios... ...al centro educativo. ...que no solamente vaya a haber una zona de esparcimiento... ...de recreo, en fin, de paseo... ...sino que se ha ubicado una zona infantil... ...también para que a los niños más pequeños de Sarblanca... ...que van a tener un acceso directo a ese parque infantil... ...pues les sirva de apoyo, como les decía, ¿no?... ...incluso de ampliación... ...hay también una zona para aquellos... ...bueno, pues que ya practican otro tipo de deportes... ...hay una pista de baloncesto... ...hay también zonas de calistenia... ...hay una zona incluso de mesas para jugar al ping-pong". En la anterior legislatura... ...el Ayuntamiento ya eliminó las torres de alta tensión... ...existentes en la zona... ...imprescindible para poder ejecutar esta actuación... ...que comenzará con la urbanización de toda la parcela... ...dotándola de los servicios adecuados... ...sanamiento e iluminación... ...además se destinará un espacio de aparcamiento... ...para facilitar el acceso... ...la alcaldesa confía en que la ejecución... ...pueda comenzar en septiembre. "...el plazo de ejecución está estimado en diez meses... ...después veremos, en fin, cuáles son las posibles mejoras... ...a la hora de poder rebajar esos meses... ...pero es cierto que el tiempo de ejecución... ...bueno, al final es un parque de una gran extensión... ...y por lo tanto necesita también... ...el poder hacer toda la preparación de la parcela... ...y después la ejecución de la misma". La pandemia ha determinado que el Ayuntamiento... ...verificara las prioridades hacia lo sanitario y lo social... ...pero tal y como ha explicado Ángeles Muñoz... ...los proyectos del equipo de gobierno siguen adelante. El Ayuntamiento pretende incorporar a su patrimonio... ...toda la zona de Puerto Rico... ...hay una parte que ya es suya... ...otra pertenece ahora mismo a un particular... ...para el consistorio plantea su deseo de llegar a un acuerdo... ...y comprar una zona señera del municipio... ...y muy usada en festividades como el Día del Tostón... ...si no lo consigue advierte de que optará... ...por la opción de la expropiación forzosa. Su nombre va asociado a la celebración de fechas... ...muy señaladas como el Día del Tostón... ...un paraje singular y muy señero en la vida de la ciudad... ...que ahora pasará a ser completamente municipal... ...en la reunión semanal de la Junta de Gobierno... ...se ha dado cuenta del expediente que ha iniciado el Ayuntamiento... ...para impulsar la expropiación forzosa... ...del 50% de los terrenos de Puerto Rico Alto... ...que aún no son municipales... ...unos 170.000 metros cuadrados... ...que esperan poder incorporar a finales de este mismo mes. La idea que tiene la corporación es que lógicamente... ...Puerto Rico siga siendo un lugar parasolaz... ...de los residentes en Marbella... ...que siga siendo un espacio verde, que esté cuidado... ...pero que sea lógicamente abierto a todos los ciudadanos. Con carácter de urgencia el equipo de gobierno quiere recuperar este espacio... ...que el Plan General recoge como sistema general de áreas libres... ...que sin embargo figura como propiedad de un particular. El mismo planteamiento es el que se va a llevar adelante... ...con Puerto Rico bajo puerta de acceso a este paraje natural. No son en este momento propiedad del Ayuntamiento... ...no tenemos posibilidad de actuar directamente sobre ellos... ...y lo digo porque algún obstáculo hay en el camino ahora mismo... ...para poder acceder. Ya se han celebrado varias reuniones entre representantes municipales... ...y la propiedad de estos terrenos... ...a la que se le ha planteado la propuesta de recuperarlos... ...según el portavoz municipal... ...preferentemente mediante su compra... ...aunque en caso necesario se optaría por la expropiación forzosa... ...una opción que contempla la ley. Sobre la presencia de personas que actualmente... ...se encuentran asentadas en Puerto Rico bajo... ...Romero ha avanzado que según les ha comunicado la propiedad... ...no existe un documento legal que les avale para permanecer allí. A la fecha de hoy nosotros hemos acudido... ...a quien se tenía que acudir... ...que es a la titularidad, a la propiedad... ...y que la información que a nosotros nos traslada la titularidad... ...es que los señores que ahora mismo están planteando... ...esa situación no tienen título de ningún tipo... ...es lo que nos dice la propiedad. Otros asuntos que también han pasado por Junta de Gobierno... ...ha sido la aprobación del Plan Parcial de Ordenación del Pinar 1... ...una zona que se extiende por unas 12 hectáreas... ...y se ha dado luz verde a diferentes licencias... ...de primera ocupación, legalización u obras... ...por un montante global de 15 millones. Puesto que uno de los asuntos más sensibles... ...en relación a la finca de Puerto Rico Bajo... ...es el que tiene que ver con el colectivo... ...que actualmente se encuentra en este enclave... ...esta mañana nos hemos acercado al lugar... ...tal y como afirmaba el portavoz municipal... ...la propiedad de los terrenos... ...dice no tener la finca alquilada... ...esto choca con lo que nos ha contado... ...el responsable de la asociación Mar Puro... ...que afirman estar legalmente constituidos... ...y haber alquilado el espacio... ...para desarrollar un proyecto que ayude... ...a los niños a reconectar con la naturaleza... ...según nos han trasladado... ...las puertas están abiertas... ...para todo aquel que quiera saber más... ...sobre sus actividades de zooterapia y reconexión. Y hemos encontrado este terreno en Puerto Rico Bajo... ...que estaba en alquiler... ...y bueno, después de un año de estar negociando... ...con el propietario, hemos logrado alquilarlo... ...con el objetivo de crear este proyecto... ...que es un centro de reconexión con la naturaleza... ...los animales y la creatividad. No hemos cerrado la puerta a nadie... ...la puerta está abierta... ...si ustedes piden permiso o entran... ...les podemos explicar a todas las personas que vinieron... ...así que bueno, entiendo... ...que Marbella esté con esa... ...en comodidad de que se ha cerrado este lugar... ...pero no se ha cerrado... ...se está limpiando... ...recuperando... ...estamos pidiendo también voluntarios... ...a todos los chicos y personas de Marbella... ...que nos quieran ayudar... ...porque lo primero es limpiarlo... ...para que esté en condiciones... ...de poder recibir a las familias de Marbella... ...con el proyecto este de reconectar a las familias y demás. Fin de semana nefasto en cuanto a coronavirus... ...la incidencia vuelve a dispararse... ...y en Marbella ha crecido en estos tres días... ...más de 120 puntos... ...nuestro municipio se sitúa ya en los 473 puntos de incidencia... ...es la más alta del distrito... ...y de las más altas de la provincia... ...no era tan alta... ...desde el 22 de febrero... ...desde esa misma época... ...no se notificaban tantos nuevos casos un lunes... ...han sido 244... ...por sólo 93 personas curadas... ...la parte buena es que seguimos sin registrar... ...nuevas víctimas mortales desde hace ya casi un mes. Sebastián Yatra y Carlos Rivera han traído la música... ...este fin de semana al Festival Starlight... ...con sendos llenos ambos derrocharon talento sobre el escenario... ...y se metieron al público en el bolsillo... ...el festival avanza... ...y desde el próximo fin de semana las actuaciones serán... ...prácticamente diarias. El artista colombiano Sebastián Yatra... ...repitió el pasado fin de semana en Starlight Marbella... ...el joven cantante y compositor... ...caracterizado por un estilo musical pop romántico... ...encándiló al público del Auditorio de Nahueles... ...con temas como... ...pareja del año, chica ideal, robarte un beso... ...por perro y traicionera entre otros. Yatra con su último álbum multiplatino titulado Fantasía... ...estuvo nominado en los Grammy 2020... ...en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino... ...que le ha posicionado como uno de los artistas... ...más influyentes y populares de su generación. Y cuántas veces he soñado con estar sobre esta tarima... ...en la tarima principal de Starlight... ...hace cuatro años vine por primera vez... ...gracias a Sandrita y toda la familia que... ...creyeron en nosotros, en los muchachos, en las chicas, en mí... ...y bueno, desde ese entonces han nacido muchas canciones. Y es que el artista colombiano llevaba participando desde 2018... ...en Starlight, solo que actuando en la Final Launch del Festival Musical... Yatra además no fue la única estrella que visitó en Abueles... ...este fin de semana, el domingo actuaba... ...el mexicano Carlos Rivera. El concierto de Rivera forma parte de la gira Guerra Tour... ...que el cantante tuvo que interrumpir a causa de la pandemia. En palabras del artista, es un disco dedicado a todos aquellos... ...que aman sin condiciones, defienden sus sueños... ...superan adversidades, se atreven y resurgen. Rivera se mostraba encantado de compartir aniversario... ...con el festival. Starlight celebra este año su décimo aniversario... ...el mismo tiempo que él lleva sobre los escenarios. Y te voy a decir además que este año yo también cumplo 10 años de cantar en los escenarios españoles... ...hace 10 años yo llegué a ser el Rey León aquí. Y mira cómo ha sido la historia tan bonita... ...que durante 10 años... ...hoy vengo a celebrar con ustedes de la misma manera. Starlight además fue la culpable, bueno Sandra... ...fue realmente la culpable de que yo esté girando este año por aquí por España... ...porque nos vimos en México y me dijo... ...Carlos no puedes dejar tanto tiempo sin ir a España... ...y yo le dije, tienes toda la razón, yo tengo que estar ahí. Por cierto, el artista onubense Manuel Carrasco hará doblete los días 9 y 10 de julio... ...y el día 12 actuará el malagueño Pablo Alborán. El festival proseguirá hasta principios del próximo mes de septiembre. Con una jornada de puertas abiertas inauguró el Museo del Grabado... ...su programación veraniega, que no es poca cosa... ...hasta tres exposiciones simultáneas convergen en la Pinacoteca... ...estarán hasta el 18 de septiembre... ...y si se lo perdió, el Museo celebra jornadas de puertas abiertas todos los sábados. El Museo del Grabado se convierte en una cita ineludible este verano... ...con tres exposiciones temporales muy diferentes, de gran calidad e interesantes... ...para todo tipo de públicos que ya se han inaugurado... ...con una jornada de puertas abiertas. El año pasado no pudo celebrarse... ...y ya por fin las piezas del escultor Pablo Serrano... ...uno de los más destacados del siglo XX... ...pueden verse en la ciudad en la Muestra Obra Gráfica y Escultura 1963-1984. Continuando el recorrido, el visitante tiene la oportunidad de conocer... ...cómo se ha continuado el proyecto de Francisco de Goya... ...con las 52 piezas de los disparates de Fuende Todos 2000-2021. Nos interesa que el público que venga no solo sea el turista, sino también el público vecino. Ocurre que nosotros, como el público vecino, nos consolía visitar, espero que ya no sea así solo... ...cuando había algún evento, conferencia, inauguración... ...por la normativa habitual con la que llevamos tú y yo esto... ...pues no podemos hacer eventos de a las 5 de la tarde, ¿no? ...en un momento dado vamos a reunir aquí, evidentemente. Entonces se nos ocurre que la mejor manera sea el sábado por mañana, sea abierto... ...que todos puedan visitarlo. La visita a las exposiciones temporales del Museo del Grabado... ...se culmina con una muestra comisariada por la propia institución... ...Rosel Meseguer, Batería de Cenizas. Una muestra documental que es el producto de un proyecto... ...que comenzó con fotografías de los búnkeres de la Guerra Civil en Cartagena... ...continuando con otros de la zona del Mediterráneo y del Ferrol... ...y extendiéndose a otros lugares de las colonias de España, Portugal e Inglaterra... ...también con representaciones de la Guerra Fría. Que inicié ese proyecto porque yo pasé toda mi infancia... ...y buena parte de mi adolescencia en Cartagena... ...visité una de las baterías que se habían usado durante la Guerra Civil... ...que es la de batería de cenizas, muy cerca del Cabado de Palos... ...y a partir de ahí empezado a hacer una colección fotográfica... ...de diapositivas en 35 milímetros, de búnkeres... ...de diferentes lugares del mundo, siempre conectados por la costa... ...y cómo esa arquitectura militar se ha ido reiterando... ...a lo largo de la historia en diferentes lugares. Estas exposiciones podrán verse hasta el 18 de septiembre... ...con el aliciente de que ya cada sábado... ...el Museo celebrará una jornada de puertas abiertas. Los diferentes cuerpos de seguridad en Marbella apuestan por la formación. Ahora que llega el verano, personal de Protección Civil y Bomberos... ...participó este fin de semana en un curso que involucra a motos de agua... ...y es que las motos se han acabado convirtiendo en una herramienta más... ...para velar por la seguridad de turistas y residentes. El dispositivo propio de seguridad en materia de salvamento y socorrismo marítimo... ...se ha visto reforzado por parte del Ayuntamiento en los últimos tiempos... ...por ejemplo, con la creación de la unidad de submarinismo acuático... ...de bomberos de Marbella y el incremento de los recursos materiales... ...tanto de este cuerpo de seguridad como de Protección Civil... ...que también forma parte del dispositivo veraniego. Todo esto que te estoy contando requiere una formación y una preparación... ...y para eso pues queremos dar las gracias a la empresa de socorrismo... ...la que tenemos trabajando con nosotros este verano... ...Socorrismo Málaga, que aparte del trabajo impresionante que están haciendo... ...pues nos dan una formación durante dos días... ...llevan aquí desde las 7 de la mañana hasta las 11... ...a todo el personal que se va a dedicar de cubrir... ...en este caso con motos de agua, cualquier rescato, cualquier intervención. Una treintena de efectivos entre bomberos y voluntarios de protección civil... ...participaron en el curso impartido por la empresa Socorrismo Málaga... ...que este año presta servicio al consistorio en la temporada estival... ...formación especializada y basada en cómo realizar una intervención... ...usando una moto acuática. Estas embarcaciones, estas motos de agua... ...son el fruto de la lucha contra el narcotráfico... ...y por eso quiero dar las gracias a la Policía Nacional especialmente... ...y a los jueces, que son los que nos han cedido estas motos de agua... ...que tienen un coste bastante alto... ...que lógicamente no tenemos que desembolsar por parte del Ayuntamiento... ...y que conseguimos que estos vehículos, estas embarcaciones... ...que tenían un destino ilícito... ...pues se destinen a una labor social tan importante... ...como el Socorrismo y el Rescate". Y es que desde el Ayuntamiento se considera este tipo de vehículos... ...una herramienta fundamental para agilizar los rescates... ...pero también a la hora de ejercer el control marítimo... ...de nuestro litoral... ...tráfico que se ha visto intensificado... ...debido al incremento de la práctica de actividades acuáticas. La moto acuática es un instrumento bastante importante y novedoso... ...no todos los sitios efectivamente... ...se tienen toda esta herramienta de trabajo tan potente y tan buena... ...ten en cuenta que la moto acuática es un material... ...que ya rápidamente la persona que está ahogando... ...que necesita ayuda en este caso... ...pero lo que pasa es que también necesita unos cursos específicos. La empresa Socorrismo Málaga impartió el curso... ...durante dos jornadas de formación. Algunos están considerados auténticas joyas del diseño... ...que llevan la firma de artistas gráficos de renombre. Hasta 40 carteles del cine español se reúnen en la exposición... ...Los 80 son nuestros... ...que permanecerá abierta al público... ...hasta el 16 de julio... ...en el Centro Municipal de Música de San Pedro Alcántara. Esta será la primera de las tres muestras que están previstas hasta 2023... ...y que exhibirán una parte del archivo gráfico que se ha ido creando... ...gracias a las proyecciones que se han realizado en los últimos 40 años en Marbella. Fondos pertenecientes al área de cine de la Delegación de Cultura. En octubre está previsto que la exposición llegue al Cortijo Miraflores. Tenemos a diseñadores por todos conocidos... ...por ejemplo, Iván Zulueta... ...que está presente en películas en la suya propia... ...en las de Almodóvar, de Gutiérrez Aragón. Tenemos a Cruz Novillo, Manuel Boix... ...y otros importantes personajes del diseño gráfico español. Y bueno, pues... ...y películas, pues yo creo que algunas míticas y recordadas por todos... ...y otras, pues un poquito olvidadas. Tan solo lleva dos años abierta y la Galería Reiners Contemporary Art... ...sigue realizando propuestas frescas, sobre todo con artistas brasileños y alemanes. Sin embargo, en esta ocasión ha apostado por mostrar la obra del nigeriano... ...Hidobu Olubaseur, con la exposición Revoluciones por Minuto. Antes de continuar con su faceta de artista, ejerció como diseñador de arte... ...y su interés por la tela se mantuvo... ...incorporándolo a sus pinturas como una seña de identidad. En Alemania, en la Academia de Arte de Düsseldorf... ...y tenemos una exposición prácticamente hiperrealista... ...en obras en lienzo, en acrílico, en grandes formatos. Y este fin de semana, la Coral de la Encarnación ha vuelto a los escenarios... ...tras casi dos años sin poder hacerlo por la situación sanitaria. Como manda la tradición han sido los encargados de inaugurar el ciclo de conciertos... ...que tendrá lugar en el Auditorio del Parque de la Constitución. Abrieron la temporada con un repertorio que incluía obras como... ...Plenitud Dorada, Maite Chumía o Alma Llanera. El cartel lo compartió con la Coral Costa Court Singers. Un concierto cargado de ilusión ya que ha supuesto la vuelta a los ensayos... ...y hacer aquello que aman, cantar. El próximo concierto en el Auditorio será el sábado 10 de julio... ...a cargo de la vocalista Julia Martín. Este año repetimos, por supuesto, con toda la programación aquí musical de verano... ...pero es verdad que la Coral Nuestra Señora de la Encarnación... ...con la que tradicionalmente iniciamos el verano aquí en el Auditorio... ...y con el que estrenamos el verano, pues el año pasado... ...obviamente no pudieron actuar y tenían muchas ganas... ...y estamos todos muy contentos de poder volver a esa normalidad... ...de iniciar el verano musical en Marbella en el Auditorio con ellos. Totalmente ilusionado, yo para mí es que es la primera vez que vamos a cantar... ...claro, después de un año y medio sin actividades, sin ensayos, sin nada... ...y gracias a Dios y al párroco de la Encarnación... ...que nos cedió un salón para poder ensayar... ...porque en el teatro no podíamos entrar por motivos del COVID... ...después la sala que nos tiene cedida, la cultura, había que hacer obra... ...para adaptarla a las nuevas circunstancias... ...total, hablé con dos José y Sánchez y tan amablemente... ...hemos estado ensayando allí. Intratable, así se ha mostrado la representación española... ...en el Campeonato de Europa de pádel... ...que se ha celebrado durante la pasada semana en Marbella. Las finales constataron el absoluto dominio español en este deporte... ...y también la calidad organizativa de Marbella. Se pone así punto y final a un mes intensísimo de pádel. Tanto la modalidad por equipos como la de parejas... ...deja vencedores españoles en el Campeonato de Europa de pádel. En la modalidad de selecciones los chicos se impusieron a Italia por 2-0 en la final... ...mientras las chicas vencían a Francia por el mismo resultado sin apenas contratiempos. En parejas el dominio fue incluso mayor. En chicas Paula José María y Arianna Sánchez ganaron la final... ...a otra pareja española, Victoria Iglesias y Elia Matriaín. En masculino más de lo mismo, con el triunfo de Paquito Navarro y Alejandro Ruiz... ...ante Juan Martín Díaz y Coqui Nieto. Eso pese a que la participación se ha ampliado en una cita en la que participaron hasta 18 países. Han participado, como te he dicho, 18 países. Es el récord en cuanto a participación en un campeonato de Europa. Y bueno, pues durante toda la semana ha habido un gran movimiento de jugadores, deportistas, de medios. Pero sí, eso ha sido una imagen para el mundo entero de Marbella, evidentemente, que todo se ha celebrado. A efectos organizativos, Marbella culmina un mes que arrancó con la celebración de una prueba del World Padel Tour... ...y siguió con el Campeonato de España Sub-23. En total tres torneos de máxima exigencia que se solventan con sobresaliente. Muy contentos por el desarrollo durante toda la semana. Esta mañana hemos tenido partidos desde muy temprano para ver la clasificación, cómo quedaba finalmente. Y la verdad que todos muy contentos. Marbella, una de las cunas mundiales del pádel, también ha sido testigo de la evolución de este deporte. Pese al evidente dominio de nuestro país, el nivel sigue al alza y se atisba un cambio generacional. Pero lo que sí que me ha sorprendido gratamente es el nivel de las elecciones que han venido. Que llevamos viendo cómo evoluciona su nivel poco a poco. Y la verdad que esto ya empieza a verse la luz al final del túnel de que esto en breve será una cosa bastante más competida. Así pues, tanto a nivel deportivo como extradeportivo, se puede decir que se han cumplido las previsiones. Marbella va a vivir un mes de julio con el vole y playa como protagonista. Las primeras citas tuvieron lugar este fin de semana con la disputa en la ciudad de los Campeonatos Provinciales Infantil y Cadete. Decenas de jugadores de todas las edades llenarán el litoral estos días para vivir un verano distinto al del pasado ejercicio. Este fin de semana han arrancado en la Playa del Cable las primeras competiciones del Campeonato Provincial de Vole y Playa. El sábado se citaron las categorías masculino y femenino de infantil y el domingo fue el turno de los cadetes. Aprovechando la amplitud de la playa se instalaron varias pistas que acogieron a más de medio centenar de jugadores. Ahora mismo tenemos cuatro equipos masculinos que son 20 niños y de femenino hay ocho equipos que son otros 32, así que 50 y poco, hay 50 y algo, 55 habrá. Finalmente fueron los jugadores del Costa del Vole y Mijas A quienes se hicieron con el primer puesto en la categoría cadete en masculino y femenino respectivamente. Tras ellos quedaron el equipo San Pedro y el de Cártama y en tercer lugar Costa del Vole y B y Costa del Vole y en masculino y femenino. Esta no será la última cita, este próximo fin de semana se disputarán los partidos en la categoría juvenil y los del Campeonato de Andalucía de Deporte Base. En dos semanas también tenemos Provincial Juvenil, el 11, más Cadebas que también vienen aquí al cable a confiar la Federación Andaluza en nosotros porque ven nuestra playa que es enorme y podemos montar muchas pistas con mucho espacio. El martes llega con cielos despejados y de nuevo con aviso de alerta amarilla por altas temperaturas en la Costa del Sol y la Axarquía. Los termómetros registrarán máximas de 31 grados en Ronda, 34 en Antequera y 36 en Málaga Capital. En Marbella será un día de sol y calor. Las mínimas rondarán los 22 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. Los vientos serán de componente oeste con rachas fuertes en el litoral. Pues es todo por ahora. Recuerden que la información sigue a diario en Radio Televisión Marbella a las 2 y media y a las 8 y media de la tarde y las 24 horas del día en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención y hasta la próxima.